Hola, hoy quiero reaccionar frente a un encuentro de hockey sobre hilo que acabo de dar, muy atractivo, muy emocionante y precisamente me mantuvo al guarda del sillón todo el tiempo, ya que era la definición de entre la serie entre los Boston Bruins y los Florida Panthers, el encuentro Cedian Boston, el equipo favorito de la liga ya que había logrado un récord en temporada regular de 135 puntos, con un goleador como David Pasternak entre sus grandes figuras, se había puesto en la serie 3-1, ganando ese cuarto partido por 6-3 lo cual parecía que los Florida Panthers no iban a tener chances de poder reponerse sin embargo, vinieron desde atrás, lograron empatar la serie y llegaron al séptimo encuentro en esta oportunidad, a través de Brandon Montour, en el séptimo partido y en el primer periodo se puso adelante el equipo de Florida, lo cual había sorprendido tanto a los hinchas de Boston como a todos los que estábamos viendo el encuentro, pero el equipo de los Bruins se pudo reponer y así con goles de Tali Bertuzzi y David Pasternak, se pusieron 2-1 después, él vino la remontada y también de David Kragic, primero David Kragic, después Bertuzzi, después Pasternak lograron ponerse 3-1 arriba, lo cual parecía que nada malo podía pasar pero Brandon Montour empató el partido y esto fue 3-3 finalmente en el tiempo extra, cuando parecía que Boston iba a ganar la serie fue Carter Beragi quien pudo responder por el equipo de Florida y a través de convertir el gol decisivo sin dejarle tiempo a Boston para poder reaccionar nos dio un gran encuentro de mucha emoción y llevando a los Florida Panthers a la segunda ronda pero estos se enfrentarán nada más y nada menos que a los Toronto Maple Leafs el equipo de Toronto rompió una racha increíble para lo que venía ocurriendo ya que hacía 19 años que no podían pasar a la segunda ronda el equipo de Toronto, que también estuvo muy complicado en la serie finalmente pudo responder y así ganar el día de ayer su encuentro frente a los Tampa Bay Lightning que venían de ser los campeones en el año 2022 y haber llegado y ganando dos campeonatos en los últimos tres por ello ayer cuando ganaron el sexto partido los de Toronto 2-1 fue una gran explosión en la ciudad de Canadá por lo tanto seguimos con un playoff de la NHL muy emocionante ya que tenemos la serie empatada entre los New Jersey Devils y los New Rangers Edmonton le ganó a los Kings de Los Ángeles por 4-2 y esta noche se define en minutos no más lo que puede pasar entre Seattle y Colorado que también están empatados y el séptimo partido se juega nada más y nada menos Colorado la casa de los últimos campeones así que volveremos por más en los próximos días para seguir hablando de esta emocionante temporada de la NHL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!